Amigos, buenos días, déjenme avisarles que el día de hoy Tenemos unboxing nuevo Oigan, de verdad me encanta y me fascina cuando hay unboxings nuevos Porque realmente me gusta mucho abrir cajas Y no sé, es padre esa sensación de abrir cajas de algo nuevo Y pues bueno, el día de hoy tenemos un unboxing nuevo Voy a compartirlo con ustedes Porque tiene mucho que ver con videos anteriores Son dos cosas las que me acaban de llegar y las que voy a abrir ahora La primera cosa es, como se los adelanté en el video anterior Es mi primer videojuego de Nintendo Estuve ahí medio descargando cosillas gratis que vienen en la Nintendo Shop Pero realmente los juegos gratis como que tienen compras dentro Y tienes que tener una suscripción de Nintendo o algo así Entonces tienes que pagar como anualmente, algo así Pero el día de hoy acaba de llegarme el primer juego físico que compro para Nintendo Y pues bueno, les voy a enseñar cuál es Y la segunda cosa es el accesorio más importante que debes comprar Después de comprarte una GoPro En este caso yo acabo de comprarme la GoPro Hero 9 Como lo acaban de ver en videos anteriores también Y pues bueno, este accesorio que me acaba de llegar Es la segunda cosa que tienen y deben de comprar Después de comprarse una GoPro Quédense para que vean qué es Y pues bueno, vamos a hacer el unboxing Va a ser un unboxing un poquito inusual Diferente Pero pues bueno Ya vamos a adelantarnos al unboxing Para enseñarles qué es lo que me acaba de llegar ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, y pues bueno Este fue el pequeño unboxing inusual y extraño No sé si ya habían visto algo anteriormente Sí, unboxing en un Uber Pero pues bueno Bolsas de... Burbujas de aire Y pues bueno, estos son los artículos que pedí Estos son los artículos que me llegaron Este es mi primer juego de Nintendo que pedí Y pues como les dije en el video pasado Y pues como les dije en el video pasado que ya voy a poder jugar con mi novia Que debes pedir inmediatamente después de que compras una GoPro Una batería extra, una batería extra Ahorita la voy a poner a cargar porque estas pilas como son más grandes se tardan muchísimo más en cargar Entonces pues la voy a cargar ya de una vez para tenerla lista para usarla Y pues bueno, ahorita la pongo a cargar Mientras voy a abrir el juego Navaja de nuevo Ok, ustedes lo van a ver primero que yo Wow Aquí tenemos el cartucho Sí, se les llama cartucho Y aquí tenemos unas imágenes de Animal Crossing Que es la... El puerto, no sé cómo se llama Y aquí un mapa Dato curioso Ustedes sabían que estos cartuchos Si los chupas o si los agarras con la mano Y después te chupas los dedos Saben del culo Y eso es porque les añadieron un sabor feo Para que los niños no se lo metieran a la boca Pero pues bueno, ahorita lo voy a poner Voy a abrir esta Que es la batería Vacío Aquí tenemos papeles Que son garantías Que dicen garantía de por vida Y aquí tenemos la ansiada batería Un poquito más grande que las anteriores Y pues aquí está Esto ya está vacío, es cartón Y aquí está nuestra batería De GoPro Hero 9 Nueva Ahorita la voy a poner a cargar Y ahorita voy a poner también el juego Para iniciarlo de una vez Y pues bueno amigos Este fue el video de hoy Corto Pero muy emocionante Me emociona demasiado hacer unboxings Y también tener así cositas nuevas Para estrenar Y pues bueno, este fue el video de hoy Este fue el unboxing del día de hoy Voy a probar Animal Crossing Y pues probablemente voy a hacer un video Hablando de este videojuego Y pues nada amigos Gracias por haber visto este video Suscríbanse si no están suscritos Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!